Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico leyó Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casan Con alguien que no soy yo Últimas noticias De casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y reciclación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias De casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación De casa y no es por amor ¡Gracias!